Mi amor entera es de mi novia pobotitos Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas placas me parecen quebrar Pocotitos no es un primor Pero baila que da favor A mi pobotitos yo le di mi amor Pocotitos baila rock and roll Y no la metí con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Pocotitos no es un primor Pero baila que da favor A mi pobotitos yo le di mi amor Cuando hay aire fuerte la pared se vola A mi su universo nunca va a llegar Con Pocotitos me voy a casar De aquí en adelante la voy a alimentar Pocotitos no es un primor Pero baila que da favor A mi pobotitos yo le di mi amor 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 A mi pobotitos yo le di mi amor